Hola chicos, os presento a La Trinidad, este es mi barrio, donde he nacido, donde me he criado y esta es mi gente. Soy del barrio. Me agrada el barrio, me agrada. La Trini. Muy tranquilo y muy acogedor. Soy de la Trini. La Trini es luchadora. Es buena gente. Multicultural. Es un barrio tipo pueblo. Es implicada. La Trini para mí es confianza. Me agrada, estoy enamorada. La Trini es mi barrio. El Pla de Barris consisteix en una partida extraordinària que l'Ajuntament destina a combatre o a reduir les desigualtats que existeixen entre els diferents barris de la ciutat. En aquest sentit, Trinitat Vella seria un dels barris que es considera, per diferents indicadors, com un dels barris més empobrits de la ciutat. Cal destacar que és un barri amb una llarga tradició de lluita veïnal. Per tant, és un barri força reivindicatiu. En aquest cas, en el cas del Pla de Barris, són molt actius i molt participatius. La manera com treballem al Pla de Barris ho hem fet de forma consensuada i participada amb els veïns i veïnes del territori, amb les entitats, amb els serveis, equipaments i tècnics que treballen al barri. I més lluny, també, inevitablement. És la fase del manteniment i de... I un poc veure com salvar el màxim de arbres. El barri, en aquesta zona, està completamente perdida i abandonada. Hi ha com tres projectes motor que estructuren la resta d'accions i projectes que es desenvoluparan en el Pla de Barris de Trinitat Vella. El Camilo de Ronda necesita el plan de barrios porque, antiguamente, toda esta superficie, que estamos hablando casi de un kilómetro, doscientos metros, estaba en desuso. Queremos que sea como una parte energética para el barrio de la Trinitat Vella. El tema de la calistenia sale porque jóvenes del barrio estaban reclamando desde hace tiempo el tener unas instalaciones urbanas, tipo a lo que hay en la Barceloneta, a lo que hay en San Martín, a lo que hay en el Besó. Hombre, que lo tengáis a vuestro alcance. A partir d'aquest projecte motor del Camí de Ronda es desenvolupen altres seccions més d'àmbit social. Per exemple, fa poc hem fet una intervenció en un dels murs amb joves del barri que representa l'inici del Camí de Ronda. El Pasadís de la Trinitat es un pasadís que es muy transitado del barrio y en la cual hay bastantes entidades en unos locales que hay aquí, en el Pasadís. El Pasadís ahora está muy mal porque está muy deteriorado. En las reuniones de Splat de Barris hemos comentado que esto era una de las cosas que tendría que entrar ahí. Y esperemos que ahora sí se pueda solucionar. El Pla de Barris, per tant, es un pla de barris. Es un proyecto que está comenzando, está muy vivo y desde aquí, claro, evidentemente que convidemos y estamos oberts a que apareguin nuevos actores que quieran participar en hacer propuestas y acciones noves, que entrin dentro de las líneas que hemos consensuado con el barrio. Gracias. 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 Gracias.